¡Aplausos! 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 ¡Excelente de sedia! ¡Knoeplus, agrope! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¿Vamos a grabar? ¿Vamos a grabar? ¿Vamos a grabar? ¡Pres de kubbados! ¿Vamos a grabar? ¡Esta es un móvil! ¡Gracias! ¿Qué tipo de disminuyen? ¡O southern! ¡Eso es muy bueno! ¡Helo de rúbio, rúbio, risqué! ¡No, tengo ofice! ¡Muy bien, Jucho! ¡Eso ases! ¡Ey, si da le veá! ¡Ey! ¡No puedo darme! ¡Tres un truquillo de la cosa! ¡Tres un truquillo de la de copa! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!